El mejor lugar para venir a ver carros sin duda es la vitrina de Ferrari en Bogotá donde muchas personas han materializado sus sueños, han configurado o simplemente han venido a soñar un poco más en este video vamos a justamente materializar de cierta manera ese sueño vamos a configurar un Ferrari y nada más y nada menos que el Ferrari puro sangre En este espacio es donde la magia sucede Hola Federico, ¿cómo estás? Bienvenido Ferrari Hola Lorena Tú ya haces prácticamente parte del equipo, ya haces parte de la familia Pero aquí es donde empiezan los sueños para muchas personas o se materializan los sueños más bien Exactamente Es la parte donde uno tiene infinidad de opciones en colores, materiales y queremos ver cómo es el proceso de configurar un sueño en este caso un Purosango que es el último lanzamiento acá en Colombia de la marca y pues configuremos uno a ver qué tal y cómo nos va Aquí es donde plasmamos y organizamos todas las ideas que los clientes traen en su cabeza donde guiamos para que creen su sueño, para que su auto quede lo mejor configurado posible No hay limitaciones No hay limitaciones Lo que no podamos crear aquí podemos pedir ayuda a la fábrica para que ellos con artesanos, con diseñadores especializados puedan ayudarnos a lograr eso que aquí no pudimos hacer Ok, que son los programas Atelier y TaylorMade Así es Ok, bueno, no, en este caso sí vamos por algo más terrenal Perfecto Comenzamos por la parte exterior Vamos a configurar todo lo que podamos Cuéntame, ¿qué color quisieras? Para mí el primer Ferrari de alguien siempre va a ser rojo Ya el segundo o tercero sí puede ser otro color Pero yo no lo escogería Rosso Corsa porque es como el color más común Yo escogería otra tonalidad roja, me iría, no sé, por un color un poco más histórico Veamos Ok Entonces empezamos con el Rosso Mugelo El Rosso Mugelo está dentro de los colores estándar Te lo voy a mostrar en diferentes ángulos para que lo puedas apreciar Este es el Rosso Foco Exacto, de hecho los tenemos acá los dos Este es el Mugelo Y este es el Foco Aquí sí se ve la diferencia Este es metalizado Exactamente Mientras que el Mugelo es plano No, creo que sí, no ya por el Foco Y te pregunto un poco Del por qué no hay esas tonalidades de colores Sino por ejemplo acá en Colombia el Rosso Corsa Es el que más se ve ¿Existe algún motivo, alguna razón o...? Generalmente es por el costo Entonces nos vamos con el Rosso Foco Dale Que es este Como lo ves Y todos los vehículos de Ferrari vienen sin el logo a los costados Ese es una opción A En este caso tenemos dos opciones El que viene en Airbrush, el que viene pintado Sí Como lo es este Voy a poner un ángulo tal que lo puedas ver mejor Es el que yo escogería Este O el que traen todos Que es el emblema El tamaño cambia Exacto, es más pequeño ¿Para el curso es una opción de ponerlos en fibra de carbono como en otros modelos? Sería pedido a la fábrica ¿Pedido especial? Sí Ok, no Me quedaría con el... Sí, esos son como te digo Son solicitudes muy especiales Ok, me quedaría con el aerografía Porque es como... También usted tiene la opción de poner la bandera de Italia Wow Exacto, me encanta Se la pondría Yo siempre lo aconsejo porque es algo minimalista, es algo que le da mucha elegancia ¿Listo? Bueno, seguimos con los rines Te voy a mostrar los rines estándar Que son estos Ok Estos mismos los puedes pedir en varios colores Ok O ya viene este otro diseño en tres colores En este que es el color silver Black diamond y es opaco O el mismo pero lúcido Yo lo pondría opaco Los calipers Amarillos Amarillos Eso sí Me encanta Ahora vamos con el techo El techo como tal viene en fibra de carbono ¿De serio? De serio Ok O sea, puedes pedirlo con techo panorama ¿Pero qué la pediría con techo panorama? Ahora vamos con las partes en fibra de carbono Podemos pedir el spoiler delantero El arco de las ruedas El retrovisor No, ahí sí ya no se lo pediría Yo tampoco No soy fan La parte baja de la puerta Y el difusor ¿El puro sanguí se puede equipar con el lift? Sí Y es el difusor Sí, creo que yo le pediría todo en fibra Claro Claro Y de hecho Yo siempre aconsejo De que pidan todo Si vas a pedir algo en fibra de carbono Pídelo todo Ok Porque va en línea Sí Con el carro Con todas las partes en fibra de carbono Si Dejas de pedir uno Se ve O sea, se ve incompleto Ok Sí, cierto Ahora pasamos al interior Así quedó Ok El exterior Bien Ahora vamos al interior Tengo una pregunta De las muchas configuraciones que has hecho Y que se han materializado ¿Cuál es la que tú recuerdes más? ¿Por qué fue la más... ¿Dónde duraste más tiempo? ¿La más complicada? ¿La más especial? ¿Cuáles son esas configuraciones que tú dices? Para mí... Para mí... Tengo varias Ok Tengo varias... Varias configuraciones que han sido muy especiales Una es la del F8 Spyder Que ahora está en Medellín El morado El violadino Ok Esa fue muy especial Esa fue muy especial Especial además porque Conseguimos una configuración Reconocida a nivel mundial Podría decirlo Si el carro es espectacular Si lo ven Saben ese vehículo Dónde está Y es una configuración Única Ok Única Que logramos hacerla aquí Y con las especificaciones que tiene Pudo haber sido una... Una configuración Atelier Ok Wow Si Con las características que tiene Podría poder hacer eso ¿Cómo me lo recomendarías? Teniendo en cuenta ya el exterior En color rojo Una combinación ganadora De Ferrari Es el interior En beige tradizione O cuollo Ok Podría ser el negro Pero siento que Queda muy plano Creo que el cuollo es el mejor Exacto Miremoslo desde afuera Esto es algo que también hago mucho En el momento en que escoges el color interior Ok Poner la configuración desde afuera Para que puedas apreciarlo Entonces por ejemplo Mirad pues El puro sangue que está acá en Colombia Tiene interior ¿Cuollo? Beige tradizione Ah ok Este es más... Es un poco más claro Beige y cuollo No, si me gusta más el cuollo Es más oscuro el cuollo Pero bien Este es en cuollo El interior de la puro sangue Viene en alcántara Una gran parte Ok Entonces sería Este color beige Y este el cuollo Y este el cuollo El cuollo Me gusta mucho más Completamente de acuerdo Si yo quisiera replicar una configuración de un carro que está acá Se puede hacer sin ningún problema O de un carro de... No sé Te lo traigo en fotos Te digo Quiero esta configuración Exactamente Se puede hacer Claro que sí Ok Claro que sí Te voy a mostrar Este es el tipo de silla Estándar Puedes pedirlo también con este diseño Al cambiar este diseño El interior pasaría a ser en cuollo Y aquí podrías jugar Si quieres la línea en la parte baja de la silla Ponerla en otro color No sé Rojo O negro Ok Lo podrías hacer Las líneas planteadas de la silla Se pueden poner en otro color En algún otro material O siempre van a ser Ok Ahora Los... La parte de las alfombras También puedes escoger el color Que vendrían a ser estas Que vendrían a ser estas Como las vemos Vienen en color negro Ok Puedes escoger el color Esto sí no tiene costo adicional Puedes ponerla también en color cuollo Aquí te las muestro Y puedes también pedir los tapetes Con el logo Con el logo me refiero A del vehículo Es decir Purosangue en este caso Sabes yo lo dejaría negro Y los tapetes En contraste de cuollo Si quieres todo el vehículo negro Y los tapetes cuollo Toda la alfombra negra Ajá Y los tapetes Con el logo de puro sangre Sí ¿Lo alcanzas a ver? Sí Ok Estos tapetes vendrían a ser también opcionales Sí, claro O sea, lo que llevamos Qué tanto es opcional Y qué tanto es estándar Te voy a decir en este momento Está el color Los logos De la escudería El cabalino negro En la parte de atrás Ok La bandera italiana En la parte de atrás Los rines Los calipers El color del exhausto Ok El pecho panorámico Y todas las piezas Todas las piezas en fibra de carbono del exterior Ok En el interior sí En el interior Ya voy para allá En el interior Llevamos el interior en piel Ok Porque estándar es la mezcla con alcántara Llevamos los tapetes con el logo Y el tipo de silla ¿Quieres las sillas con masajes y ventilación? Puedes pedir las delanteras O las delanteras y traseras Yo las pediría todas Como que todo el mundo sienta la experiencia La comodidad Bueno, hablando de extras un poco Ya vimos que hay muchas cosas Y supongo que Algunos clientes Tienen X cantidad de presupuesto para el carro Se les puede pasar mucho o poco Y te dicen No, yo solo me quiero gastar esto Que es lo que generalmente dicen O equipan y después dicen No, sabes que mejor esto no Porque ya es demasiado costoso O porque ya no Ya no les gusta Partes en fibra de carbono Ok Eso es algo que Que tiene un costo importante Y en el momento en que revisamos la configuración Generalmente es lo primero que quitan De pronto si el color que escogieron Es los tri capa Ahí optan Por un estándar Ok Bueno Si Estas cosas porque por ejemplo La bandera italiana en la parte de atrás El costo no es tan elevado Y en la configuración hace diferencia Los cinturones estándar vienen en color negro Puedes pedirlos en otro color en contraste Te voy a mencionar por ejemplo rojo Amarillo Gris Vamos con las costuras Si no las quieren contraste también vendrían a ser costo extra Sí Porque si no vienen del mismo color del interior En este color, en este caso cuello Ok O en la parte negra Negra Ok ¿Qué color lo le ponemos? Y hay colores que tienen un costo adicional Porque son especiales Como lo es el naranja O un azurro O color oro O verde Esos colores así especiales Tienen un costo más alto Sabes las costuras No me molestan ese mismo color Creo que sería estándar Ok Cabalino en la cabecera Este viene Repujado Ok Estándar Puedes pedirlo bordado Que serían como esas opciones Que están acá Como esas opcionales que están acá De hecho acá puedes ver el contraste Y tienes el cuello Se las colocamos negras Que contrasten mucho, mucho, mucho ¿A ti te gusta cómo se ve? Me gusta pero cambiando el color de los cinturones Porque el color de los cinturones Quedaría perdido en el interior Y ya serían muchos tonos Se ven bien Me gusta Sí, se ven muy bonitos Me gusta Yo lo dejaría así Sí, me gusta así Que de hecho mira cómo cambia Sí, lo que tú dices Como que ya después quedaría como De esto en colores Exacto, tantos colores saturan Y pierde elegancia el interior Con tanta mezcla Perdería mucho la elegancia Si alguien lo quisiera hacer igual Se puede Sí, claro Ok Sí, pero no Dejamos así Perfecto, listo Entonces ahora vamos Líneas en el volante Tienen la opción de pedir El volante en fibra de carbono Con la bandera italiana En la parte de arriba Ok Tienen la opción de pedir El volante Las levas de cambios Con la bandera italiana Ok También podemos poner La piel del volante En colpollo Porque Esto yo lo aconsejo Porque si ves No Siento que no va en línea Con todo Con las puertas Como debería venir todo Entonces Ok No sé qué tan Que a ti te gusta ¿Sabes? A mí por el contrario El volante siempre me ha gustado negro Ok Y la línea en vez de la bandera de Italia Se podría una línea amarilla Que contraste con el centro del Del volante Pues que haga juego ¿En qué color me dices? Amarillo Ya lo No, mentira Se la dejaría sin línea, ¿sabes? Así que Sí Así Perfecto Y las Las líneas de las levas ¿Esas se podrían en un cuoio? O No Esas sí Solo bandera italiana No, mentira Esas sí se fue Espérame Ya te las pongo Desde el LPA ¿En qué color? En cuoio Como color No Tienen Son de los colores externos Puede ser amarilla Roja Podrías ponerse la roja A ver Para que llame un poco el color Exterior Exterior Sí, se ven chéveres, ¿sabes? Se ven muy bonitas O hasta bordó Ah, bueno Un rozo mullero en este caso Sí, se ven mucho mejor así Y que no sean tan Como tan llamativas Sí, así me encanta Listo, entonces dejamos las levas en color Rosso mullero Sí Se ven perfectas Ahora vamos con las partes en fibra de carbono Ya colocamos el volante en fibra de carbono con los LEDs Y vamos con las otras partes que nos da la configuración Ok Entonces es la parte frontal Podemos poner unas partes en fibra de carbono mate Pero yo le voy a dejaría brillante Ok, yo también A mí no me gusta la fibra de carbono mate A menos que por, no sé Que refleje mucho Diría, bueno, ok Pero Por lo que se ve Por esto, por esto me gusta más en este fondo Sí Ok, ahora tenemos el túnel central Ok Ese me gusta Sí Mucho Tenemos partes en las puertas Ok ¿Lo viste? Sí Te la pongo en este ángulo No sé tampoco se ve mucho en este Sí, no La voy a quitar Ahora no lo voy a poner Además porque también va toda esta parte frontal La parte baja Media del volante Sí Sí, me gusta mucho Hay una opción Con la Puro Sangue Que es el Disampart ¿Qué tiene esta opción? Que incluye Incluye el techo panorámico Y piezas en fibra de carbono del interior Y el diseño de la silla ¿Qué tiene especial también este Disampart? Que la fibra de carbono Viene en un color especial Viene con un color rojo Ok ¿Sí ves el emblazado? ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, es espectacular Se ve mucho mejor así Sí Me gusta mucho Y este pack O sea, si lo equipamos como estaba antes Respecto a este paquete La opción es En costo es Es similar El Disampart es un poco más costoso Y es la única manera en que traes este tipo de fibra Ok Este diseño también Yo vi que este carro va a salir demasiado costoso Lo que te decía de las sillas De que podríamos ponerle la línea Te la voy a mostrar Sí Por si de pronto Y la vamos a poner bordeaux Teniendo en cuenta El cabalino Sí Se ve Son cambios sutiles Pero que dan la diferencia Sí, bastante Tú me hablabas de la suspensión Sí Del elevador de la suspensión Ese lo ponemos Sí ¿Cierto? Ok Pues es un carro alto Pero igual Pero igual Es Es mejor tenerlo Es mejor tenerlo Ya podríamos estar Hablando de tu configuración Estaba poniendo un video Para que la veas Y me digas Ok Que quieres cambiarle Y que le dejamos Ok ¿Opción para los pasajeros Tipo pantallas O cosas así? Existen No ¿No existen? No ¿El paquete de asistencias Las trae todas de serie? Las trae, sí Aunque bueno Ya me surgió un Posible cambio Teniendo en cuenta Que por dentro Estamos con un tono de rojo Muy oscuro El exterior No sé En roso fiorano Por ejemplo Ok Ok O sea Sí me gusta Pero Pero teniendo en cuenta Sí Los tonos O cambiamos uno O cambiamos el otro Entonces probemos Con el roso fiorano Sé que Pues hace Como uno o dos años Sacaron el Mismo rojo Que era un rojo mate Del color de la Fórmula 1 No se lo va a poner Pero ese existe Para el Purosamo ¿En tonos mate? Sí Sí Hay un Ferrari Fórmula 1 Opaco ¿Por qué no? O sea No se lo pondría Pero Ok Bueno Que se ve muy chévere ¿Sabes? Y ese vendría a ser También un color Extra Y creo que es Como de los más caros Que hay actualmente Exactamente Los colores especiales Varían Van desde Los 12 mil dólares Hasta los 50 mil dólares Aproximadamente Ok Dependiendo del color Es una diferencia Bastante considerable El roso fiorano Sí Se ve mucho mejor Sí Me gusta Te voy a mostrar Otro video Para que Es como se vería En la calle Ok Sí Se ve espectacular Así Divino Y ya está el carro Configurado Como lo queremos ¿Cuál vendría a ser El siguiente paso? El siguiente paso es Cotizamos Ok Llegamos a un precio Me dices Listo Está bien así O Se me sale el presupuesto Quiero quitarle X o Y opcionales Ok Una vez llegamos Al precio final Sí Firmamos un contrato Donde el primer abono Para poner la orden Lo acordamos Pero entre los Treinta mil a cincuenta mil dólares Ok Luego de que Hacemos un acuerdo de pagos Que va desde el momento En que Firmamos el contrato Hasta la llegada del vehículo Ok Eso sí ya lo acordamos Más o menos ¿Cuánto se puede estar demorando Entre Que se firma O sea que se pone la orden Hasta que llegue En el caso de la purosangue Podemos estar hablando Entre los dieciocho a veinticuatro meses En este momento Ok Pues sé que los Ferreri Vienen con siete años de mantenimiento Tres de garantía Aquí se puede pedir Algún Una cosa extra No sé Tipo Las maletas para el baúl Claro que sí Esas las podemos incluir En la configuración Ok Hay varias Hay varios tamaños Ok Eso lo puedes pedir Y vendrían del mismo color Del interior De tu veía Bueno Entonces esperar Dieciocho meses O dos años Que llegue Claro que sí Claro que sí Igual Ya estos vehículos Vienen En el momento En que te lo entregamos Hay unos obsequios Ok Obsequios que hay No hay Ya estos vehículos Gracias por ver el video.